1. El hecho de subestimar a otro ser vivo conduce al individuo, errado y cegado por su soberbia e ignorancia, al sufrimiento en el ser al que daña deliberadamente y al sufrimiento futuro en sí mismo, cuando el universo le muestre su error supino a través de los hechos de su vida cotidiana. 2. Subestimar al prójimo es ignorar y omitir la propia soberbia e ignorancia, además del hecho que en aquel a quien se ve y se considera inferior, ya se oculto el propio sentimiento de inferioridad. 2. Nadie es más que nadie excepto Dios. Todos somos uno en el amor y el amor es Dios. Eres luz. 2. Un sistema u organización es útil mientras se estimule y favorezca la armónica, paulatina y constante evolución en espíritu y conciencia de todos los seres humanos y formas de vida existentes alrededor. 3. Cuando un sistema genera dependencia, miedo, duda, desarmonía o temor, dicho sistema anula la expansión de la conciencia y libre manifestación del amor en los individuos y seres de vida incluidos en él. 3. Por lo tanto, pasa a caducar y ser obsoleto, nocivo y perjudicial. El único sistema perfecto que es útil a la evolución del libre albedrío es el del amor en la conciencia y la acción hacia todos y hacia todo. 3. Fuerte no es el que usa la palabra con astucia y argucia para beneficio personal o para dominar a los demás, sino aquel que sabe escuchar, observar y callar con humildad, paciencia, tolerancia, discernimiento y amor, tomando lo que escucha como una oportunidad para aprender a discernir la verdad y la falsedad de eso que escucha, 4. Cotejando lo escuchado, con la sabiduría y la verdad divina existente y presente en la esencia divina interior de su corazón. 5. Quien es puro de mente, espíritu y corazón, es quien sólo se manifiesta en la humildad y el amor, y quien puede distinguir la verdad de la falsedad por vivir permanentemente en el amor. Tú eres la luz. 3. El que es pequeño y limitado de mente es quien ve al otro inferior o pequeño, porque no reconoce su propia limitación, su falta de amor propio y su propio sentimiento de inferioridad, autoengañándose con su falsa grandeza, producto del engaño de su ego y soberbia que sólo puede provocar sufrimiento y dolor. 4. El que es grande de mente y corazón reconoce y ve la grandeza en todos y en todo lo que lo rodea, exaltando lo perfecto y bueno en cada ser vivo existente a su alrededor, viendo y reconociendo en la grandeza de los otros un reflejo de la suya propia. 5. Sólo las grandes almas reconocen y multiplican la grandeza en todos y en todo. 6. No es necesario competir para demostrar, ganar y ser feliz, 7. Porque todos somos únicos, necesarios e importantes para Dios, el planeta y la creación. 7. Y cada uno tiene un lugar único y un propósito existencial que nadie puede reemplazar. 8. La felicidad no deviene del parecer, demostrar o superar, sino simplemente deviene del ser uno mismo la naturaleza de lo que cada uno es, una expresión del Creador. Tú eres la luz. 5. Mientras te distraes utilizando inútilmente tu tiempo y energía de vida, en ubicar erróneamente tu atención sobre lo que hacen los demás, dejas de enfocarte en lo que te corresponde hacer a ti para servir, cumplir con tu propósito existencial y divino, y evolucionar en espíritu y conciencia. 6. Mientras malgastas tu energía y tiempo de vida en aparentar, tener, poseer o acumular, transitas la vida en el mismo lugar y sin avanzar en tu camino espiritual. 7. Mientras no retires la mirada de tu propio ego y tu propia vanidad, no podrás levantar la vista para mirar hacia adelante y evolucionar y prosperar. 8. Ama para mirar a la luz y avanzar. 9. Eres luz. 10. Quien tuvo la osadía de criticar y juzgar a otro semejante actuando desde la ignorancia, sabrá redimirse y pedir perdón con humildad y mansedumbre de corazón. 11. Quien osa ofender a su prójimo y es incapaz de pedir perdón, no sólo actúa como un cobarde dominado por su propio ego y su propia ambición, sino que además será incapaz de purificar su propia mente hasta tanto sea capaz de ejercer la humildad, 11. El perdón y la mansedumbre de corazón junto al amor consciente hacia todos y hacia todo lo existente alrededor. 12. Los humildes siempre vencerán a los soberbios. 13. Los bondadosos que aman con discernimiento divino, fe y amor hacia el Creador y hacia todo lo existente a su alrededor, 14. Prevalecerán y vencerán a los necios que se mantienen arguidos sobre la soberbia, 15. El egoísmo, la mentira y el error. 15. Los malvados quedarán con las manos vacías y colmados de hastío, dolor, tormento y vacío interior, 15. Mientras que los justos, amorosos y mansos y humildes de corazón 15. Quedarán colmados de paz, dicha, felicidad y armonía interior. 16. La luz. Eres tú. 17. Cada uno ubica el foco de su atención conforme a su estado de conciencia y evolución. Por lo tanto, el lugar, la actividad o las personas elegidas para interactuar, 17. Servir, enseñar y aprender determinan la misión divina individual, 18. El nivel de conciencia y madurez espiritual 18. Y la capacidad para servir y ser útil a los demás. 18. Nadie es quien para determinar la importancia, la relevancia o el valor de las elecciones tomadas por otros. 19. Por lo tanto, si quienes te rodean no aportan nada o no estimulan tu proceso de evolución espiritual 19. A través del servicio amoroso, no critiques ni condenes. 20. Ama y cambia el foco de tu atención para dejar de regalar tu tiempo y energía de vida 20. Elígete a ti mismo y manifiesta al mundo la luz de tu esencia interior. 20. La luz. Eres tú. 21. Brindar un servicio no significa transformarse en esclavo o servidumbre de los que actúan en el anonimato 21. O disfrazados de señores en la mentira, la hipocresía, la soberbia, la iniquidad y la ventaja en perjuicio del inocente que humildemente intenta prosperar. 22. Trabaja para vivir en vez de vivir para trabajar. 23. Elígete a ti mismo y manifiesta al mundo la luz de tu esencia interior. 24. La luz. Eres tú. 25. Te amo allí en donde estés. 26. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. 26. Amén. 26. Amén. 26. Amén. 27. Amén. 27. Amén. 27. Amén. 28. Amén. 30. Amén. 30. Amén. 30. Amén. 30. Amén. Gracias.